Hoy presentamos ¿Quién se robó la bichuela? HDP, HDP ¿Qué fue? ¿Qué es lo que? Nosotros vinimos aquí porque hace un momento nos roban la pala de la bichuela, tú sabes lo que es Ey, 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 no fui yo, yo estaba cortado, pregúntale a mi palo No, nadie te está acusando, nosotros venimos para que tú ayudes, como tú eres un tigre Wey, ey, sin ofensa ni maltrato wey Me refiero a que tú eres de la calle y conoces a los tigres del barrio para que investigues a ver quién fue Oye, el que se llevó la bichuela tiene que tener la mano quemada Esa pala estaba rojo vivo, yo nada más vi un celaje cuando se la llevamos Fresco me dio su medio Unos momentos después Coco, sal de ahí, ven acá Dime loca, ¿qué es lo que? Oye, se metieron allí y se robaron una pala de la bichuela Y necesito que tú me ayudes a investigar quién fue No, pero loca, tú no vayas a sentir que investigando el robot de una pala de la bichuela Dime, ¿me va a ayudar así o no? Sí loca, está bien El primer sospechoso es la tarántula, déjame llamarlo ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con la tarántula? Sí, con él habla Mira, yo te estoy llamando porque yo quiero saber ¿Dónde tú estabas hace una hora? Hace una hora, oh, aquí preso Yo tengo más de 10 días preso aquí Porque piqué a un tipo Que estaba insinuando como que yo me robé algo ¿Por qué la pregunta? No, loco Es que tengo unos días que no te veía Y ya me estaba preocupando Tú me haces falta Algunos centímetros más tarde ¡Ey! Usted, vente acá, enséñame la mano ¿Qué pasa, HDP? No, está bien Sigue su camino, usted está limpio ¿Para qué tú le dices que te enseñe la mano? ¡Adiós! Porque el que se robó la bichuela Tiene la mano quemada La vieja dijo que esa pala estaba rojo vivo Con una loca, pero tú eres un tiguelazo Je, je, je ¡Ey, Coco! ¿Pero tú tienes la mano quemada? Lo que pasa es que la mujer lo mío me encontró comiéndome una pica pica y me quemó la mano ¡Ey, Moreno! No me digas mentiras que yo te conozco ¡Ay! Sí, HDP, fui yo que la cogí Lo que pasa es que yo no tenía dinero para comprar la bichuela Por favor, no se la diga a nadie loca ¡Tato, mano! Yo no le voy a decir a nadie Pero espero que no se repita, oye Mierda, pero la verdad es que en este barrio son unos lince, mano ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahora, Baby Jam? ¡Ay, muchachos! Se le metían a Casemaría ahorita Y se llevan una pala de habichuela, loco Y luego cogían y se le metieron a Radamé Y le llevan el caldero de arroz ¡Moreno! ¡No me digas que fuiste tú! Y con que tú crees que yo me iba a comer la bichuela ¡ahhh! ¡Suscríbete al canal!